¿Cómo estás? Actualmente ya se estrena esta semana, este lunes inicia La Herencia, un proyecto que me imagino, no sé si la pensaste más de una vez o dos, para regresar a la televisión después de un ratito, que no estabas como actriz, pero te veíamos muy activa en tu canal de YouTube, por ejemplo, Cocinando, en el programa Hoy también. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Por qué decir sí a Débora? ¿Por qué decir que sí? Pues primero por la invitación que me hace el señor Juan Osorio y Roy Rojas, y cuando leo los primeros diez capítulos, creo que la motivación que yo necesitaba para regresar era ver estas historias, estos melodramas, los cuales como la herencia, tenemos esta herencia por el melodrama, por la novela clásica, pero modernizada, contada de una forma actual, y creo que cuando leo este proyecto me doy cuenta que es una novela como a las que a mí me gustan ver y me gustaría participar. Entonces, agradezco mucho la oportunidad y que me hagan la invitación y que los productores piensen en mí para este tipo de personajes, la verdad es que estoy muy agradecida, muy honrada, y aprovechando la oportunidad porque para mí todos los días es una oportunidad de hacer lo que amo y lo que quiero, y ser actriz no se quita aunque no estés actuando, actriz será hasta el último día de mi vida porque eso soy, porque esa es mi profesión, y porque aunque haga otras cosas, pues siempre seré actriz, esa es mi profesión. Y además tu vocación y tu pasión. Totalmente, mi pasión. Y bueno, ¿ha sido complicado interpretar a Débora? ¿O desde qué momento te cayó ya, ahora sí decir, ya Débora, entra en mí? Pues se ha ido por Débora. Desde el primer día, segundo, primera semana, primer mes, ¿cómo fue el proceso de Débora? Pues se prepara un personaje, empieza el trabajo de mesa, ¿no? Y primero yo empiezo en mi casa con mucha lectura y visualizo lo que ya está escrito, porque creo que los escritores nos dan esta gran oportunidad de presentarnos ya al personaje y empezarlo a visualizar y a verlo y a sentirlo y a escucharlo. Y conforme voy trabajando con otros compañeros y con mis directores de escena, empieza a formarse el personaje. No es que de la noche a la mañana aparece, ni llega sin avisar, no, no. Es un personaje que se va creando, se va buscando todo, todas sus formas, cómo habla, cómo se mueve, cómo siente, cómo piensa. O sea, sí es un trabajo, es una interpretación de un personaje que ya está escrito, pero hay que darle cuerpo, hay que darle voz, hay que darle vida y ese es el trabajo de un actor. ¿Y qué ha sido lo más divertido de hacer a Débora? Pues todo, la verdad es que cuando lo estoy, estoy leyendo las escenas me doy unas divertidas impresionantes porque... Hace muchas maldades. Es que no es que sea mala, no es la mala del cuenta, si no es de Malolandia, no es la mala del cuento. Es una mujer que tiene un amor tan bonito por su hija. Ok. O sea, la ciega. No, ella ama a su hija tanto que cree que todo lo que hace por su hija está bien. Ah. Y es este amor que a veces tenemos las mamás que creemos que todo lo hacemos en función de nuestros hijos por su bien. Y empezamos a hacer el mal sin darnos cuenta, ¿no? Es como hacer algo por una cosa, pero la consecuencia es otra. Y lo que tiene Débora es que es una excelente estratega. O sea, ganaría todas las partidas de ajedrez porque mueve a todos los personajes a su conveniencia de una forma tan elegante, tan sutil. Es inteligente este personaje. Me encanta que sean inteligentes, que sean empoderadas las mujeres, que ni un pelo de tonta no tiene. Me gusta esta inteligencia, esta capacidad del personaje. Y que no es mala porque voy a hacer maldad, sino es porque tengo que hacer esto para llegar a lo otro. O sea, tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y conforme vaya moviendo todas sus piezas del ajedrez, ese es Débora. Tiene que ver con todos los personajes de la historia. No sabes cómo lo disfruto. Y también es un gran reto para mí. Claro. Porque todos los días llego y digo, ok, tengo todas estas escenas, 20 escenas, y hay que trabajar esto, y hay que trabajar lo otro. Y las emociones, porque finalmente, pues, el transmitir las emociones es el gran reto de un actor, ¿no? Y tiene mucho de Elizabeth Álvarez también. Quiero pensar. Pues, fíjate que de mí realmente tiene muy poco, o sea, yo tengo muy poco de Débora, y Débora tiene muy poco de mí. Pero esta parte de empoderamiento que dices, del personaje y de la inteligencia. Bueno, sí, pero tal vez... No lo usas con fines... Exacto. Maquiavélicos. Bueno, yo puedo decir que soy una mujer muy inteligente, pero mi inteligencia es para otra cosa. O sea, no para buscar estos fines que tiene Débora, ¿no? Porque Débora va por varios fines y varias ambiciones que se van haciendo una montaña, una montaña, una montaña. Y ya cuando la tiene un frente, ahora quiere el cerro de atrás. O sea, esta mujer va por todo. O sea, va por todo. No tiene límites. Y se encontrará con alguien que le ponga... Pues hasta ahorita no hay quien. Hasta ahorita no hay quien. Yo creo que ese es lo padre de Débora. El límite lo va a poner ella. Yo creo que ella va a ser su propia barrera cuando empiece a darse cuenta de que no le están saliendo las cosas como ella quiere. Ella solo va a poner su propio freno. Yo creo que a Débora no la va a limitar nadie. Más que ella solita va a caer en su propia trampa. Ya veremos. La herencia, recuerden, de lunes a viernes en esta semana de estreno, 8.30 de la noche, a través de las estrellas. Pues no se lo pueden perder porque además visualmente está padrísimo todo lo que están presentando actualmente. El público es el más agradecido. Al final de cuentas, que trabajan para ellos, lo van a gozar. Y que disfruten. Porque no sabes, tenemos un súper elenco de grandes actores que ya hemos visto y que queremos tanto como... Cristian Gil, Tearés Canda, Verónica Jaspeado, Sergio Basáñez, bueno, no quiero dejar al señor Blandón, muchísimo Rafael Inclán, muchísimos actores. Y también tenemos la parte nueva y fresca, como Mauricio Henao, Emanuel Palomares, ayúdame por favor. Juan Pablo Gil. Matías Novoa, Juan Pablo Gil, mexicano hermoso. Y tenemos una protagonista tan linda, tan hermosa, Michelle Renaud, que ustedes la ven con su carita linda, sus ojos hermosos. Y el gran tema de la telenovela la canta Ángela Aguilar, que es la malagueña. Sí. Creo que está redondito todo. Creo que tiene todos los elementos, pero los únicos que tienen la primera y última palabra son ustedes, el público. Ojalá que nos veamos favorecidos con que se sienten todas las noches a las 8.30 y nos hagan sus comentarios a través de las redes sociales, porque ahora podemos tener la respuesta inmediata. Y ojalá que les guste. Y háganme sus comentarios de Débora Portillo. Les mando un beso a mí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer regresar al CEA y estar aquí de promoción con la herencia. Oye, ya por último, ¿qué tan complicado ha sido combinar la faceta de mamá, de esposa y también de actriz? ¿Cómo te has adecuado todos estos horarios y los niños y la escuela y los llamados? Yo creo que todo se puede. Somos un gran equipo con mi esposo, mis hijos, toda la familia, toda la gente que nos apoya y que trabaja con nosotros. Yo creo que sin la mano de todas estas personas tan lindas y bendecidas que estamos, Jorge y yo, por tenerlos, pues no podríamos hacerlo. Pero sí se puede. Sí se puede alternar las dos cosas y hacer un buen equipo. Yo creo que sí. Felicidades, mi querida Elizabeth, por este gran proyecto en tu carrera que también sabremos el público, pues, está queriendo ya tener de regreso a ti. Sobre todo disfrutar esta bonita parte que también te admiramos, que es la parte dramática y la parte fuerte y el carácter que tienes también en la televisión. ¿Qué? Sí, la televisión, porque en persona. No, en persona es distinta. En persona soy de buena gente. Exacto. No, no soy de buena por ti. No, eso me queda más claro. Nos vemos ya, de lunes a viernes. Por las estrellas. Ocho treinta de la noche. Felicidades por estos grandes éxitos. Muchas gracias, Andy. En estos treinta y cinco años del CEA que tiene la escuela. Ah, sí, yo no. Tú no. No, yo tengo menos. Tú tienes menos. De carrera artística. De carrera. Sobre todo. Pero bueno, lo importante es eso. Que ustedes que nos están viendo y los egresados, pues, han tenido unas carreras espectaculares y prueba de ello es que no se pierdan. Donde quieran que estén. Cine, teatro, televisión. Y en tu caso, te vamos a disfrutar en herencia, ya, de lunes a viernes. Gracias. A ti, mi amor. Nos vemos muy pronto. Bye. Y ya lo saben, que es un orgullo. Hasta la próxima. Sea.